Se integró al Partido Conservador en 1997 y forma parte de su Junta Directiva Nacional, vinculado precisamente a los temas electorales, lo que le proporciona según la presentación conocimientos en la materia que le aseguran su postulación al cargo de magistrado en el Consejo Supremo Electoral. El Partido Conservador PC hace del conocimiento público la postulación de Martín Solórzalo Alvarenga para magistrado del Consejo Supremo Electoral, ciudadano nicaragüense, nacido en Diriamba hace 46 años, hombre de fe, provida, consultor, pyme, independiente durante 25 años, reconocido por INDE Procede y Estudio en Ciencias de Computación y Cursos y Seminarios varios. Martín Solórzalo declaró tener dos misiones de ser electo magistrado del cuestionado órgano electoral. Contribuir a la transparencia del proceso electoral para que todos los nicaragüenses sientan que su voto es respetado, independiente de su ideología política. Y el segundo objetivo que vamos a es modernizar el sistema electoral actual, que es muy caro y poco eficiente. Alfredo César, presidente del Partido Conservador en su teoría, afirma no confiar en la comisión creada por la Asamblea Nacional para revisar y dictaminar la elección de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral. Pero estamos ejerciendo el derecho constitucional que tenemos. El Partido Conservador tiene diputada ante la Asamblea Nacional. La Constitución establece que son el presidente de la República y los diputados los que tienen la facultad constitucional de postular a magistrados del Consejo Supremo Electoral. Hemos hecho un proceso serio e interno en el Partido Conservador y con nuestros aliados en Unión Republicana que lo respaldan. Solórzano se convierte en el primer candidato público a magistrado tras la convocatoria de legislativo.